Con más de 14 mil beneficiarios inscritos es como cierra el año, la tienda de abasto popular en el municipio de Atlixco, desde que se inauguró la tienda el pasado 25 de julio del 2022, así lo informó Fermín López Alvarado, coordinador de la tienda. Sí, son aproximadamente 14 mil 700 beneficiarios, realmente es una suma importante que podemos ver que efectivamente es un programa que está llegando a miles de atlisquenses, tomando en cuenta que este es un programa social precisamente para los atlisquenses, es un programa como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que nada más se lleva a cabo en este municipio de los 217 municipios del estado de Puebla, realmente es muy importante lo que se hace aquí y la visión que ha tenido nuestra presidenta, la doctora Ariadna Ayala Camarillo. Mencionó que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido favorable, sobre todo en las cuentas auxiliares en donde la tienda móvil ha acudido, asimismo enfatizó que se manejan productos a bajo costo, a pesar del incremento de la canasta básica. Efectivamente tenemos la tienda de abasto física y tenemos las dos tiendas móviles, las cuales andamos recorriendo las diferentes colonias, las diferentes inspectorías, las diferentes juntas auxiliares, y la verdad es que ha sido la respuesta muy favorable, tomando en cuenta que obviamente estamos cerrando el año y que la mayoría de productos que se consumen son los básicos y precisamente para estas fechas de sembrina. Fíjese que eso es importantísimo, el tema de los precios de la canasta básica, porque conforme se acercan esas fechas, pues ustedes saben que han subido, que se han subido de manera importante, sin embargo acá la presidenta, la indicación de la presidenta es buscar los precios más bajos, precisamente para seguir manteniendo esos precios y que no afecten el bolsillo de los ciudadanos, y podemos constatar, por ejemplo en el azúcar, que es uno de los productos que más consumen en estas fechas, que realmente se había elevado demasiado, llegó a costar más de 35 pesos, ahorita lo siguen, algunos establecimientos lo siguen manteniendo en más de 30, 31 pesos, sin embargo nosotros habíamos ajustado el precio a 27 pesos, pero hemos ido ajustando conforme han pasado sus días y actualmente lo tenemos en 24 pesos, que difícilmente lo van a encontrar en algún otro establecimiento. Finalmente algunas de las personas beneficiadas con esta tienda comentaron que ha visto un ahorro en su economía y felicitaron a la administración por la creación de la tienda de abasto. La verdad lo veo muy loable, muy bien para la comunidad, porque trae precios muy accesibles, que en las tiendas grandes comerciales no los encontramos, encontramos los productos pero a distintos precios, más elevados, entonces bueno yo como consumidora creo que es una muy buena opción, para la ciudadanía. Pues sí, ahorita aprovechamos que está aquí cerca de la casa para adquirir este producto, de verdad yo estoy sorprendida, comentaba con otras personas, en la mañana fui al centro, a una tienda donde se supone dan de mayoreo y me costó mucho más cara que aquí, entonces pues es aprovechar que están a bajo costo los productos de necesidad básica. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.